Vamos a compartir en esta mañana un mensaje que el Señor nos ha regalado que se llama ¿Y cómo te llama Dios a ti? Quiero empezar esta enseñanza trayendo un pequeño testimonio. Bueno, cuando yo estaba en el mundo sin Cristo, los que conocen mi testimonio, yo fui drogadicto, fueron 19 años de drogadicción lo que Dios quitó de mi vida. Y los que me conocieron en ese momento, pues por supuesto lo que veían en mí era eso y por supuesto como tal me consideraban, como tal me llamaban. Hay alguien que anduvo con nosotros un tiempo, estando sin Cristo, que uno lo consideraba su amigo porque era el compañero de locuras. Y resulta que a pesar de que han pasado 17 años de habernos entregado a Cristo, este hombre donde me encuentra, me grita. El sobrenombre que yo tenía, me grita, aquello que yo hacía, tratando de recordarme lo que yo era. Tratando de demostrar que yo soy aquella misma persona que él conoció hace 17, 18, 19 años atrás. Sin embargo, estábamos compartiendo en esta semana y nosotros mirábamos en la palabra un detalle. Todas las personas que en la Biblia nos muestran que tuvieron un encuentro con el Señor, lo primero que Dios hizo fue cambiarle la identidad. Lo primero que Dios hizo fue cambiarle la manera en que eran reconocidos como eran llamados y les dio un nuevo nombre. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Porque quizás sin Cristo, sin Cristo nos reconocían como el drogadicto, el alcohólico, el adúltero, la bruja, la problemática. Esos remoquetes nos los colocaron cuando no conocíamos de Cristo. Pero vamos a mirar lo que dice la Biblia, que nos enseña la Biblia. Vayamos a Génesis capítulo 17, versículos 4 y 5. Génesis capítulo 17, versículos 4 y versículos 5. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí lo tenemos? Amén. Dice, aquí le habla Dios a Abraham, todavía no era Abraham. Dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Dice, mire, Génesis 17, 4, 5. Dios le cambia el nombre a Abraham, simplemente era Abraham solamente, ¿ya? Y ahora Dios le cambia el nombre por el nombre de Abraham. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, tras la revelación de Dios a la vida de Abraham, su vida dio un héroe. Y en este pasaje es precisamente donde hasta este momento en la Biblia, Dios se manifiesta, se expresa por primera vez a sí mismo, a los hombres, como el Shaddai. ¿Cuántos han escuchado el nombre del Shaddai? Quiere decir el Dios Todopoderoso. Es la primera vez que Dios se manifiesta. En N.C. 17, versículo 1, dice que era Abraham, era Abraham de 99 años cuando le apareció en la Biblia y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. La primera manifestación de Dios como el Shaddai se la hace precisamente Abraham y la manifestación de Dios en todo su poder en la vida de Abraham le genera un cambio en la vida de Abraham. Dios lo mira con unos ojos diferentes y Dios le da un nombre diferente. Ya, entonces, de ser simplemente Abraham, ahora es Abraham, el padre de muchedumbre de gente que traduce en hebreo. Génesis capítulo 32, vamos más adelantico. Versículo 25 y versículo 28. Muchas veces hemos hemos escuchado acerca de este pasaje. Génesis 32, versículo 25 y versículo 28. Ya lo tenemos. ¿Cuántos han escuchado y cuántos han leído la famosa pelea? Porque así lo han enseñado. Que Jacob peleó con el ángel. ¿Ya? Y dan a entender que fue que Jacob tenía tanto poder que le dobló la mano a Dios supuestamente. Si nosotros miramos realmente qué sucede aquí, miremos lo que dice. Y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, con Jacob. Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob en hebreo quiere decir el mentiroso, el engañador, el suplantador. Pero Jacob realmente aquí no tuvo un conflicto de boxeo con el ángel. Jacob tuvo un encuentro personal con ese enviado de Dios a su vida para manifestarse en la vida de Jacob y traer un cambio a la vida de Jacob. Ahora ya el ángel le cambia el nombre. Esta es una teofanía, entre otras cosas. Aquí el ángel le cambia el nombre a Jacob y le dice, ahora no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Y en hebreo, Israel quiere decir el que reinará con Dios. De allí de donde viene el nombre de la nación judía. ¿Ya? Entonces, Dios le cambia. Jacob era conocido como el mentiroso. De hecho, su nombre en hebreo, eso era lo que quería decir. Mentiroso, engañador, suplantador. ¿A cuánto les han dicho mentiroso? Uf. Bastantes veces nos dijeron mentirosos. ¿Ya? Sin embargo, cuando Jacob tiene este encuentro personal con el ángel de Jehová, esto es lo que se llama una teofanía. O sea, una aparición de Cristo antes de ser encarnado. Aquí se aparece el ángel y dice que le tocó el encaje del muslo. Este es un simbolismo tremendo. Porque hasta ese momento, Jacob había hecho con sus fuerzas lo que a él le parecía correcto. Pero cuando tiene el encuentro con el ángel de Jehová, tiene que empezar a hacer lo que a Dios le parece correcto. La Biblia nos enseña que nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Las decisiones que nosotros tomamos deben ser guiadas por Dios, deben ser influenciadas en nosotros por el Espíritu de Dios. Porque todo lo que nosotros hagamos sin la dirección de Dios es guiado por nuestras propias fuerzas. Y todo lo que hagamos bajo nuestra propia lógica, bajo nuestra propia fuerza, de seguro nos va a traer problemas. De seguro nos va a traer conflictos. ¿Ya? Dios quiere manifestarse en nosotros. ¿Cuántos lo creen? De hecho, el propósito de Dios es manifestarse a la humanidad. Por eso es que dice San Juan 3.16. ¿Qué dice? Que de tal manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo. Que ha entregado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es Dios manifestándose a la humanidad. Pero, ahora, establece un vínculo entre la humanidad y Dios. Es Jesús. ¿Ya? Vamos al Nuevo Testamento. San Lucas. Capítulo 5. Ahora sí pueden usar los Nuevos Testamentos. San Lucas, capítulo 5. Versículo 10. ¿Ya lo tenemos? Dice, así mismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de quién? De Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Ya? ¿Ya? Y en San Lucas 22.31, ¿qué dice? Lo hemos predicado. Hace poquito estuvimos compartiéndolo. ¿Ya? En San Lucas 22.31, aquí habla Jesús. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás, te ha pedido para zarandearte con matrino. Simón, Simón, era el nombre con el que se conocía a Pedro. Pedro, cuando Jesús llama a Pedro y le dice, ahora te haré pescador de hombres, le cambió el nombre a Simón por el nombre de Pedro o Cefas. Cuando vean en la Biblia que está hablando de Cefas, está hablando de Pedro, está hablando de piedra pequeña. Juan, capítulo 8, versículo 12. Hay mi mito después de Lucas. San Juan 8. Versículo 10, perdón. San Juan 8, 10 y 11. Este es el pasaje donde le traiga a Jesús a la mujer sorprendida en adulterio. Mire que Jesús dice, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. Pero le digo algo más. Y no peques más. Mire, si nosotros juntamos lo que hemos leído hasta este momento, nosotros miramos que todos estos personajes, incluyendo esta mujer, que tuvieron un encuentro personal, directo con Dios, con Jesús, su vida tuvieron un cambio. A pesar de que Pedro seguía siendo temperamental, su nombre fue cambiado. Pedro estaba en un proceso. Cuando Jesús en San Lucas 22, 31 le dice, Simón, Simón, le estaba recordando a Pedro, el mismo Jesús le estaba recordando a Pedro, mira, mira lo que tú eras. Tú no puedes seguir siendo lo mismo. Es aquí, porque es tan delicado esto de asumir que usted por una oración se convierte en una nueva criatura. Porque esto es mentira. Cuando en 2 Corintios 5, 17 dice, ¿qué es lo que dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿y qué dice? Las cosas viejas pasaron. Pero, pero hay un detalle. Oye, si tenías un temperamento ácido antes de Cristo y lo sigues teniendo aún en Cristo, Dios no deja de llamarte con tu nombre nuevo, pero te va a procesar para que tu nueva naturaleza se manifieste exteriormente. Si usted lo permite. Porque entre otras cosas, Dios es tan perfecto y es tan bueno que Él no va a obligar a nadie a que cambie. Usted debe disponerse a un cambio. Cuando nosotros trabajamos en procesos de restauración de familia, lo primero que el Señor nos lleva es a tratar de que aquellos miembros de la familia que están viviendo un proceso difícil, que no están engranando como debieran engranar, lo primero que Dios nos lleva es a que el Espíritu Santo le dé convicción a este varón o a esta mujer o a este joven o a esta joven de que tiene que admitir su verdadera condición. Porque Jesús lo dice. El que quiera venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Y negarse es admitir que está malo en mí para poder permitir que el Espíritu Santo haga algo nuevo en ti. Mientras yo no admito que tengo un problema, estoy en algo que se llama negación. Y el que está en negación simplemente está batallando con sus fuerzas para tratar de demostrar que está bien, aunque todo el mundo se dé cuenta que está mal. Cuando yo no conocía de Cristo muchas personas se acercaban y me decían tú estás listo, estás para coger carretera, estás perdido. A mi mamá muchas veces le dijeron tenía cuatro hijos, nada más te quedan tres porque perdiste al mayor. ¿Y cuántas veces no me dijeron eres drogadito? Y decían, no, yo puedo con esto. Yo esto lo dejo cuando yo quiera. Y duré 19 años tratando de dejarlo cuando yo quería. Y es mentira. Porque es necesario que el hombre y la mujer admitan delante de Dios su verdadera condición para poder el Espíritu Santo tener un espacio donde empezar a trabajar en nosotros. Esto es lo que es realmente un encuentro personal con Dios. Una oración no te va a hacer nueva criatura. Eso es claro. Pastor, que el profeta me dijo que te puede decir lo que quiere. A ti, tú eres una nueva criatura en la medida que permita que el Espíritu Santo de Dios empiece a sacar basura del corazón y a meter cosas limpias en tu corazón. Porque nuestro corazón sin Cristo está lleno de basura. Está lleno de pensamientos nocivos. Está lleno de actitudes que dañan a otros. Mire, la religión ha hecho tanto daño en la cristiandad que muchos consideran que por tener 20 años sentados en una silla son cristianos. Y yo conozco gente que tiene 30 años sentados en una silla y no se han convertido. Pero usted los ve y le recitan la Biblia con puntos y comas. Le hablan en lenguas. Te exhortan. Te mandan a hacer cosas. Pero ellos en sí le están dando un fruto. Religión. La religión simplemente está aquí. Pero cuando Cristo viene a tu vida aquí tu vida tiene que cambiar. Es que no, que yo soy cristiano y he pasado por la iglesia del sudor de Jesús, la iglesia de las sandalias sucias de Jesús, la iglesia del manto nuevo de Jesús. Puedes haber pasado por 30 congregaciones, por 5 denominaciones, pero si no has abierto tu corazón a Cristo sigues siendo la misma persona. Y el anhelo del corazón de Dios, ayer hablábamos con Gisela, estábamos hablando de lo que es un antropomorfismo. ¿Cuántos saben que es un antropomorfismo? Dios es espíritu. ¿Cuántos saben que Dios es espíritu? Dios es espíritu. ¿Cierto? De hecho la Biblia dice que Dios es espíritu. Pero cuando la Biblia nos enseña, dice, el ojo de Jehová está sobre toda la creación. Si es espíritu, no tiene ojo con usted y como yo. Pero darle una condición humana se llama antropomorfismo. Entonces, efectivamente, aunque Dios es espíritu, tiene sentimientos. Y el anhelo del corazón de Dios, por eso decía, dándole un antropomorfismo a Dios, es que su creación perfecta, nosotros, los seres humanos, reconozcamos que necesitamos un cambio en nuestra vida. Esto no es religión, esto es relación. Y cuando se establece una relación, cuando hay un verdadero encuentro con Dios, no el encuentro ese que vale 160 mil pesos allí. No es que un encuentro, el encuentro con Cristo es gratuito, quiero decirte. El encuentro con Cristo no es en un hotel, con cerrar la habitación de tu cuarto y cerrar la puerta y tirarte de rodillas, tienes un encuentro personal. Con admitir tu verdadera condición delante de Dios, estás teniendo un encuentro con Dios. No se dejes engañar. No es que te invito a un encuentro con Cristo. Ah, entonces quiere decir que nos vamos a tirar de rodillas juntos y vamos a orar mutuamente. El uno por el otro. Pero es que no, vale 160 mil pesos el encuentro con Cristo, no se deje robar, cómase mejor ese dinero. Compre un par de zapatos, compre un pantalón. O usted no necesita quitarle dinero para que usted se encuentre con Jesús. Miren, hubo un versículo que impactó mi vida y que fue el versículo que me hizo entender que a pesar de mi condición equivocada había un Dios que tenía amor y misericordia por mí. San Juan 3.17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por él. Cuando yo vi ese versículo en la Biblia, a pesar de que me lo había leído dos veces, pero ahora estoy en Cristo y este versículo tomó forma en mi vida porque dejé de sentirme acusado y condenado por todo el mundo y empecé a sentirme amado por Dios. porque el mundo te va a acusar tus decisiones te van a acusar tus palabras te van a acusar tus acciones te van a acusar tu familia te va a acusar pero si usted tuvo un encuentro personal con Cristo todas esas voces que alrededor tuyo te acusan van a pasar a un segundo plano porque la voz del Espíritu Santo dentro de ti te van a decir tú eres una nueva criatura realmente mientras a usted le confronten y usted explote usted no ha nacido de nuevo Javier estábamos hablando de eso el miércoles algo tocamos mientras a usted lo confronten con su verdad mientras a usted le hagan ver su error y usted simplemente se auto justifique se ponga la hoja de parra usted no ha nacido de nuevo usted no ha tenido un encuentro personal con Cristo porque acabamos de leer en el antiguo y en el nuevo testamento hombres y mujer que cuando tuvieron un encuentro con Cristo su condición fue cambiada mire que Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio yo tampoco te condeno vete y no peques más o sea Jesús ya no la estaba viendo como la mujer adultera sino como la mujer justificada Dios a Jacob ya no lo veía como el mentiroso sino como aquel aquella nación que se reuniría con Dios Abraham ya no lo estaba viendo como un simple hombre sino como el padre de multitudes y como te ve a ti como te llama Dios a ti como nos llamará Dios a nosotros cuando cuando segundo de Corintios 5 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura dice las cosas viejas pasaron no se trata de que usted borre su recuerdo porque eso es eso es imposible bueno Milena usted puede borrar los recuerdos de hace 10 años usted puede borrar los recuerdos de cuando cuando Giovanni tenía 2 años no es decir que el que perdona olvida mentira perdonar no es olvidar sino que cuando el recuerdo del daño que te hicieron venga a ti ya no produzca en ti resentimiento ya no produzca en ti enojo ya no te den ganas de coger un bata y ponerle un clavo en la punta y darle 300 golpes de eso se trata realmente el perdón y eso refleja que tu naturaleza ha sido impactada por la naturaleza del Espíritu Santo en este momento mire hay una palabra que uno dice wow impresionante cuantas veces no la hemos leído pero dos palabras que son poderosas para nosotros Isaías capítulo 1 versículo 18 Isaías 1 18 será que alguno ha leído esta palabra mira lo que dice ya la tenemos aquí habla Jehová venir luego no te está diciendo ay aclaro ah bueno Dios dijo que después no que ahora la expresión luego no está diciendo no es una expresión de tiempo sino de lugar ok dice venir luego dice Jehová y estemos a cuenta si tus pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si quisieres y oyeres comeréis el bien de la tierra si no quisieres y fueres rebelde será consumido espada porque la boca de Jehová lo ha dicho oye dice venga y estemos a cuenta si tus pecados si tus pecados fueran como grana vendrán a ser como nieve si tus pecados vendrán a ser rojos carmesí vendrán a ser como blanca lana está hablando de un cambio en la condición de nosotros delante de Dios repito el mundo va a tratar de recordarnos lo que fuimos este hombre este es un abogado cuando me encuentra hey te invito acuérdate vamos aquí tengo en el maletín un tabaquito porque así lo dice y la droga que él me invita a consumir yo nunca la consumí pero el mundo va a reconocerte por lo que tú eras ¿por qué? porque mientras el que te grita esto no tiene al Espíritu Santo no va a mirarte con unos ojos diferentes te va a mirar con los ojos que te acusan Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio ¿dónde están los que te acusaban? recuerdan que en ese pasaje habían hombres alrededor con una piedra dispuesto a lanzársela a la mujer porque había sido sorprendida en adulterio estuvimos predicando en la campaña y donde estaba el hombre sorprendido en el adulterio porque del hombre no se menciona nada y la ley decía que tenía que ser el hombre y la mujer sorprendido apedreados hasta morir pero el hombre de repente tenía una piedra para quedar bien delante de todos porque así funciona el mundo sin Cristo porque el que te acusa quizá está en diez mil veces peor condición de lo que tú estuviste pero no lo va a admitir y como dice la Biblia que si el justo con dificultad se salva ¿dónde quedará limpio? esto de dificultad implica el hecho de que a pesar de que estamos en Cristo tenemos luchas internas ¿a cuánto le es fácil admitir que no están bien? a ninguno no pastor a mí me fascina que me digan mi pecado en la cara mentira a mí me gusta que me enrostren ¿en dónde ando mal? a ninguno le gusta porque somos de carne y hueso y nuestra carne lo que menos le gusta es que le saquen a la luz lo que tiene guardado en la oscuridad a mí me fascina cuando me hablan con la verdad buena cosa buena cosa ¿por qué? porque yo he visto a más de uno que se ufanaban de seres muy espirituales confrontándonos con la palabra diciéndole mire usted está haciendo esto y la Biblia dice esto e inmediatamente reaccionar autojustificándose y diciéndole a uno ¿y quién eres tú para decirme esto? yo tengo 30 años en el Evangelio ¿y tú cuántos tienes? autojustificación y el propósito de Dios no es que nos autojustifiquemos el propósito de Dios es que para él nombrarte de un modo diferente tú permitas que el sacrificio de Cristo en la cruz se haga rema en tu vida se haga manifiesto en tu vida y se hace manifiesto cuando tú das fruto no porque es que a mí el que me la monta yo se la cobro y saco la rula y le pego tres rulazos y pásame la raya de aquí porque es que yo soy el hijo del rey de reyes y señor de señores yo no soy cualquier lagaña en lico así es yo he escuchado muchos cristianos hablar de esa manera y yo pregunto ¿qué hizo Jesús? cuando fue apresado ¿qué hizo Jesús? cuando fue llevado ante Pilatos y Pilatos le dijo yo no hayo pecado en ti dime yo te suelto ¿qué le dijo Jesús? ninguna autoridad tiene sobre mí si mi padre que esté en los cielos no te la diera o sea que se haga la voluntad de Dios sin embargo nosotros aún en este tiempo y conociendo la palabra pretendemos seguir batallando con nuestra propia fuerza y con nuestra propia lógica o sea estamos negando el nombre con el que Dios nos quiere llamar porque si estar en Cristo implica que Dios te llame de un modo diferente y nosotros persistimos en hacer lo que hacíamos entonces le estamos diciendo a Dios me gusta más que me llames como yo era no quiero que me llames como no era criatura llámame como yo era mejor y yo le digo una cosa ninguno puede sentirse orgulloso de que le griten de una cuadra a otra lo que uno era yo no me enorgullezco de lo que fui para nada de hecho muchas veces he dicho que me entristece no haber conocido a Cristo antes pero hay situaciones que nosotros tenemos que vivir para entender hacia donde no podemos volver cuando uno ha experimentado lo que es el pecado el lodo como llena estar con el lodo al cuello y uno tiene un encuentro personal con Jesús lo primero que uno anhela es no volver a donde uno estaba antes porque porque uno sabe a lo que estaba expuesto y uno sabe a lo que se está exponiendo en este momento Isaías capítulo 38 versículo 17 versículo 17 y aquí amargura grande me sobrevino en la paz más a ti y está hablando a Dios agradó librar mi vida del hoyo de que de corrupción porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados no dice uno si y otros no todos el mundo dice Javier Romero yo le he visto un cambio pero aún le falta porque era esto pero yo todavía lo veo esto pero acabamos de leer que Dios echó todos tus pecados Javier tras sus espaldas ahora yo pregunto algo si usted coge todos los pecados suyos y los pudiera meter en un morral y se los entrega al hermano Navin y el hermano Navin se pone el morral y viene de frente porque Dios está siempre de frente a usted nosotros veríamos los pecados que están en el morral del hermano Navin no porque los tiene atrás cuanto más el mismo hermano Navin que está llevando el morral no está mirando lo que está atrás ¿por qué pretendemos y por qué permitimos nosotros que el diablo nos siga acusando porque a veces se convierte más en una pretensión que en una permisión ¿por qué? cuando digo que pretendemos porque que está en nosotros el decidir hacerle un alto a todo aquello que nos ha estado marcando mire si hay algo que Dios nos permite estando en Cristo es soñar ¿cuántos tienen sueños aquí? claro es tener anhelos por supuesto es tener un proyecto el que no tiene un proyecto de vida no está vivo el que no dice yo quisiera esto yo tengo como como meta lograr esto eso no es pecado de hecho la Biblia dice que el hombre sabio Javier cuando va a construir que dice se sienta y calcula hombre tengo un lote de tanto por tanto si hago los cimientos para dos pisos vale tanto si hago los cimientos para tres por supuesto o sea está proyectándose a algo es que yo tengo que vivir el día a día si es real que en Cristo vivimos un día a la vez pero usted tiene que mirar hacia donde va usted no puede ser simplemente una veleta que la mueva el viento para donde hoy Dios me dijo que me vaya para el sur mañana el viento no Dios me dijo que me devolviera para la día 40 ese no es Dios yo conozco una hermanita que ha pasado por 10 iglesias 10 congregaciones y en todas las 10 donde ha estado fue que Dios me dijo que aquí me iba a sembrar entonces Dios le ha puesto 10 siembras pero ninguna prosperó cuando Dios te dice algo Dios te pone el sentir de permanecer en ese algo a pesar de a pesar del calor a pesar de la incomodidad a pesar de que el pastor es chiquitico a pesar a pesar de todo lo que tú veas que a tus ojos no le agradan el Espíritu Santo que si está en ti te va a decir quédate quieto el calor se va a resolver la incomodidad la voy a resolver que el pastor es chiquito eso no lo voy de poder cambiar te voy a enseñar a verlo con mis ojos esa es otra cosa pero tiene que haber una disposición en nosotros de entender que necesitamos tomar decisiones que agraden al corazón de Dios si Dios no te está acusando a ti que te importa lo que el vecino te está diciendo o tú comes del vecino o Jehová es tu proveedor porque yo conozco lo que dice la Biblia ciertamente no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan y cuando habla de justo habla de aquel que sabe que Jesucristo es su Señor y su Salvador ¿qué van a decir mis compañeros de la oficina si me ven con la Biblia en la mano yo recuerdo que recién convertido a mí Dios no me la puso fácil desde un principio Dios me la puso clara o eres o no eres yo no he comprado Biblia desde que me he convertido siempre me las han sembrado pero todas las Biblia que me han sembrado han sido así grandes y gruesas o sea que la única manera de esconderla era en un maletín y recién convertido de donde nosotros vivíamos a donde nos congregábamos quedaba lejos y cuando no cuando no iba en taxi me tocaba ir en bus yo cogía la Biblia grande esa y la metía en un maletín porque decía que van a pensar que me ven con esa Biblia en la mano hoy en día no se trata de que voy a poner la Biblia adelante para que vean quien soy no sino que he entendido que cuando usted carga una Biblia en la mano le está diciendo a los que están alrededor no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para mi vida y eso es lo que el pueblo de Dios de este tiempo tiene que recuperar el miércoles hubo un mover tan precioso del Espíritu Santo y hablábamos hermana Milena de la unción y el poder son dos cosas diferentes en primera de Juan 3 decía 3, 10 y 7 hablábamos del conocimiento que tenemos del Santo esa es la unción lo que está hablando es de la intimidad que tú tienes con Dios por supuesto que si usted tiene intimidad con un ser todopoderoso ese ser todopoderoso te va a dar algo a ti ya pero el pueblo quiere poder pero no quiere unción y el pueblo sigue equivocado creyendo que unción y poder es la misma cuestión y no es la misma cuestión para nada es la misma cuestión usted puede tener unción y no manifestarse el poder porque eso depende de Dios ya entonces mire si la Biblia dice que Dios ella sobre su espalda todos nuestros pecados a nosotros que nos va o que nos viene si yo estoy haciendo las cosas al estilo de Dios que el mundo me siga acusando el día que estuvimos predicando acerca de la culpa hablábamos de esto esa voz que te dice en tu interior sinvergüenza pecador miserable temperamental mentiroso adultero esa voz tú tienes que callarla pero tú no lo vas a callar diciendo cállate vos de la conciencia no esa voz tú la vas a callar es en la medida que tienes intimidad con el Señor estos hombres Jacob la conciencia debía estarlo acusando le robó la primogenitura al hermano engaña al papá ciego la mamá le sirve de cómplice oiga un complot familiar para una novela de Eliafiallo y noten ustedes si leen el pasaje de Jacob que citamos y leen y siguen leyendo hacia adelante que después que Jacob tiene el encuentro con el ángel de Jehová es que se vuelve a encontrar con su hermano Esaú porque porque Dios tenía que preparar el corazón de Jacob para poder recibir lo que fuera de su hermano Esaú porque Esaú podía haber venido y decirle me robaste y haberlo acusado y haberlo sin embargo y noten la actitud para los que le gusta leer la Biblia antes del pasaje que leímos que hizo Jacob Jacob sabe que viene su hermano con su grupo y él cogió y dividió las mujeres hacia un lado con los niños y los hombres hacia otro lado por si Esaú venía y les hacía guerra y los mataba se salvaban los niños y las mujeres un razonamiento totalmente humano por eso es que nuestro razonamiento tiene que ser bíblico porque si usted le mete lógica a su vida en medio de una prueba le aseguro que va a tener un tropezón impresionante porque si usted sigue pensando como usted pensaba antes usted no le ha dado la opción al Espíritu Santo de que le enseñe a pensar de un modo diferente es que no es justo lo que me está pasando a mí yo antes dividía un millón de pesos entre cinco ahora lo divido entre nueve no es justo lo que yo estoy viviendo yo voy a reunir a todos y le voy a cantar la tabla me hace el favor y cada uno va a tomar un lugar se ponen cada uno en un sitio diferente váyanse porque ya llegó el momento de la separación Andrea se va a casar Eduardo se va a casar Carlos Daniel se va a graduar vamos a mandarlo a estudiar lejos donde un familiar y nos quitamos los gastos y me va a rendir más el dinero es un razonamiento totalmente humano el razonamiento bíblico es todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque si yo tomo decisiones bajo mi lógica voy a dañar gente a mi alrededor y aquí es donde aterrizamos ya como ministerio de restauración si tú tratas a tu familia en base a lo que tu lógica te dice y no en base a lo que la Biblia te enseña estás haciendo daño en tu familia si las personas que te aman las tratas como a ti te parece que debes tratarlas y no como Dios te dice que debes tratarlas vas a hacerle daño a las personas que amas y que te aman por eso debemos tener un razonamiento bíblico y no un razonamiento intelectual son dos cosas totalmente diferentes mire si viniste genuinamente arrepentido ante el Señor tu antigua condición no es estorbo ante Él ¿cuántos lo creen? Dios te ha dado un nuevo nombre quizá el mundo pretende seguir llamándote prostituta drogadicto ladrón sicario adultero alcohólico hechicera amargada ¿cuántos le decían amargada? pero mira no atesores más esto no permita que esto llegue a tu corazón Dios te ama Dios te ama de otro modo Dios te ama de otra manera Isaías 43 1 anoche tenía una lucha impresionante preparando la palabra porque no fluía y oraba y no fluía y es que no entiendo cogí mi biblia la cerré y me fui a ver televisión y el Señor tú sabrás qué vas a hacer pero cuando empezó la palabra esta mañana temprano empezó el Señor a revelarme con la palabra oye si es que la biblia te lleva solita tú solamente tienes que atreverte a dejarte llevar por ella Isaías 43 1 ¿qué dice? ahora así dice Carlos Torres ¿cómo dice? así dice Jehová creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel mira mira el proceso eso está allá creación y formación son dos cosas diferentes por eso es que el que está sin Cristo es una criatura de Dios pero el que viene a Cristo ahora es una formación de Dios son dos cosas diferentes Tommy nuestro perrito es una criatura si Tommy tuviera intelecto conciencia y Tommy dijera yo recibo a Jesús como mi señor y salvador deja de ser un simple perrito creación de Dios para convertirse en una nueva formación de Dios entonces mira que el mismo Dios dice oye Jacob yo te formé perdón yo te creé y ahora te formo o sea lo ve de un modo diferente dice oh Jacob creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel ya leímos que primero se llamaba Jacob y después del encuentro con el ángel de Jehová ahora le llama Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú y como ahora tu nombre y mi nombre en el cielo han sido cambiados quizás te sigues llamando aquí Milena quizás te sigues llamando aquí Gisela quizás te sigues llamando aquí Yesenia que le pasó a Mike ya pero en el cielo en el tercer cielo Dios no te está mirando como el mundo te está mirando repito usted puede hacer mil cosas buenas y se equivoca en una y es malo si fuéramos salvos por horas estamos listos ya sin embargo el Señor te mira bajo otra óptica bajo otro nombre bajo otra condición porque si has te has acogido al plan que Él estableció para que tu naturaleza fuera cambiada entonces en el reino de Dios tu nombre tu nombre es importante tu naturaleza es importante y como eres importante hay promesas que van a venir sobre ti mira lo que dice el versículo 2 cuando pase por las aguas yo estaré contigo o sea no estarás solo y si por los ríos no te anegarán cuando pase por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti versículo 3 porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador oye si mi nombre y mi naturaleza han sido cambiados por Cristo ¿qué nos impide atrevernos a decir hágase Señor tu voluntad ¿qué nos impide decir sí Señor he entendido que he hecho las cosas bajo mi manera pero no me han traído paz ahora quiero hacerlas al estilo tuyo allí empieza la nueva criatura a dar un fruto Javier y cuesta cuesta ¿por qué? porque la vieja criatura quiere seguir gobernando y la lógica sigue golpeando acuérdense que en Romanos 7 Pablo habla de la ley de la mente y la ley del espíritu de la carne de la ley del pecado que muere en la carne y esas dos leyes se suman para ir en contra suyo la carne quiere hacer su voluntad a la carne le gusta el pecado la ley de la mente el intelecto quiere seguir gobernando haz las cosas a tu manera la manera de Dios es más largo y quizás es cierto que al estilo de Dios sea más largo pero cuando llegues a donde Dios quería que llegara ninguno te va a tumbar mire es cierto que necesitamos dinero sí es cierto que necesitamos un templo nuevo sí es cierto que necesitamos cosas por supuesto pero más cierto es que cuando yo tomo todas estas cargas y las llevo a la presencia de Dios es cierto que Él hará lo necesario primero para que yo tenga paz y confianza en Él y mi paz y confianza en Él abrirán las puertas necesarias para que mi respuesta se manifieste ante mis ojos en el tiempo de Él porque yo puedo hacer unas llamadas y contactar a una persona y decirle tengo personería jurídica especial ¿qué te parece si hacemos un negocio y me mandas 10 mil milloncitos de pesos fraccionados y me vas dejando el 10% que yo te voy girando el resto wow el ministerio creció en dos meses que impactante respaldo de Dios de 30 personas ahora son 3 mil de la sala de su casa ahora tienen un templo para 2 mil personas del abaniquito de 30 mil ahora tienen un aire acondicionado que funciona con energía solar para no molestar el electricaribe y eso tremendo milagro impresionante pero 6 meses después aparezco en el periódico diciendo pastor cristiano evangélico investigado por testaferrato eso no es al estilo de Dios al estilo de Dios es que cuando tú llegues cuando tú recibas ninguno te va a acusar por lo que Dios te da ¿cuánto puede darle gloria a Dios? san juan capítulo 1 versículo 11 y 12 san juan 1 11 y 12 aquí habla de Jesús y de su propósito y a quienes vino dice a los suyos vino y los suyos o sea los judíos no lo recibieron de hecho todavía no lo quieren recibir más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hecho ¿qué? hijos de Dios tu nombre en los cielos ahora no es milena ahora eres la hija de Dios ahora no es Luz Carime ahora es la hija de Dios ahora no es Nadim ahora es el hijo de Dios ahora no es Yesenia ahora es el hijo de Dios por eso cuando el diablo venga a acusar es que mira cómo están haciendo estos son mis hijos y yo tengo cuidado de ellos y cuando usted tiene un encuentro con el Señor mire esto es tan tremendo porque Dios crea paternidad hacia nosotros sus hijos por eso cuando dice mi hijo eres tú yo te redimí mi hijo eres tú está hablando de que eres propiedad de alguien ahora la paternidad que tú tenías era demasiado pequeña para la que Dios te está dando en este momento Hebreos 12 versículo 5 Hebreos 12 5 Dios tiene identidad paterna hacia ti aquí lo vamos a confirmar con la palabra para que no es que lo diga el pastor no lo dice la Biblia ya lo tenemos 12 5 ya lo tenemos gloria a Dios dice y había olvidado la exhortación que como a hijos se te dirige diciendo hijo mío hijo mío fíjate que no te está diciendo oye pecadora oye pecador sino hijo mío te está nombrando de una manera paternal propiedad de Dios dice no desprece no menosprece la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo si soporta la disciplina Dios te trata como a que como a hijos porque que hijo es aquel a quien el padre no disciplina hermano si Sarai se porta mal usted que hace con Sarai disciplina disciplina pero porque la disciplina porque la ama cierto de hecho el mismo eso dijo si nuestros padres siendo malos supieron supieron darnos cosas buenas cuanto más nuestro padre que está en los cielos sabrá darnos a nosotros a los que se las pidamos mire un nuevo nombre implica nuevas cosas para tu vida un nuevo nombre implica que el reconocimiento de Dios viene sobre ti y que quizás en este momento aunque estás batallando aunque estás luchando para entregarte realmente de corazón a Cristo no estás viendo lo que quieres ver pues dale gloria a Dios porque Dios está trabajando a su manera ¿por qué? porque sería muy cómodo y no sería una actitud de padre que te haya portado 17 años mal y vengas ahora y digas señor aquí estoy me arrepiento y necesito casa, carro, beca, finca y Dios te diga claro papito lindo ahí lo tienes que lindo que cómodo resulta que humanamente ¿cómo se fabrica un delincuente? dele a un hijo todo lo que le pida papi quiero unos zapatos Nike de 300 mil papi pero si yo me gano 200 yo no sé bueno listo voy a hacer un anticipo el otro mes y aquí tienen los de 300 papi quiero una moto porque los pelados del curso todos andan en moto yo sé yo voy a andar a pie yo un hijo de Carlos Torres voy a andar a pie hijo pero no sé cómo vamos a hacer bueno será vamos a hipotecar Andrea para decir compramos una moto y mi hijo está en moto el día que no haya que hipotecar ni que vender ni que anticipar tu hijo va a buscar la manera de tener lo que quiere tener sin importarle lo que tenga que hacer un delincuente o no se define así hermano Navi entonces el hecho de que tú te hayas arrepentido el hecho de que tú hayas entendido que necesitas a Cristo gobernando tu vida no obliga a Dios de ningún modo a darte lo que tú quieres inmediatamente de hecho Dios te va a preparar para que cuando Él te entregue lo que tú necesitas recibir no te haga daño yo recuerdo orando en algún momento Dios me dio una palabra para mi hija Dios también me habla para los míos le decía Andrea ¿sabes qué amor? sigue orando y piden a Dios que siga tu proceso contigo su proceso contigo porque Dios te va a dar todo en su tiempo y viene junto ¿cierto? la gloria sea para Dios y ahí está Andrea quizás en su momento como ser humano le cuesta y el diablo susurrándole ¡ay Andrea! ¿y tú qué? mira de nosotras estamos súper hiper bien o sea tenemos al chico ideal tenemos el negocio ideal ¿y tú qué? allá sola sometida a tus papás porque el diablo te lo ha dicho muchas veces ¿tú por qué le tienes que contar a tu papá todo? oye que bendición que tu hijo tenga la suficiente confianza para venir ante ti y decirte papá tengo este problema mamá tengo este problema que bendición eso no es pecado eso quiere decir que hay unidad realmente pero si tu hijo tiene que ir a decir al vecino lo que debiera decirte a ti tu hogar necesita ser restaurado y la gloria sea para Dios Dios le respondió a Andrea en el orden de él no como ella hubiera querido ¿cierto nena? porque primero la involucró en un empleo le dio una promesa y ahí está en la promesa porque todavía no está trabajando la tienen en capacitación esforzándose cada día tiene que levantarse igual que si estuviera trabajando no está viendo un sueldo pero ella está creyendo que Dios lo que le va a dar se lo da perfecto y como ella creyó Dios le dijo ahora estás preparada ahora te entrego el novio también y le puso un hombre de Dios al lado y le doy la gloria a Dios por eso y yo sé que este hombre va a escuchar esta prédica porque estaba por la emisora y no estoy exaltando al hombre pero le doy la gloria a Dios porque cuando tú aprendes a esperar en él te da lo que él sabe que no va a no te va a hacer daño ni te va a separar de él porque si tú consigues un hombre que te separa de Dios entonces no viene de Dios si tú tienes una relación que te roba la paz no viene de Dios si tú tienes una relación que solamente es conflicto tras conflicto esa relación no viene de Dios y entonces ¿qué tengo que hacer? pues fácil acabala y dile a Dios que se meta en el asunto si es para ti Dios la transforma o Dios lo transforma si no es para ti Dios te lo pone a años luz porque Dios sabe de qué tienes necesidad de eso se trata todo esto oye Dios es bueno ¿cuántos creen que Dios es bueno? mire no acepte más esos pensamientos que te acusan y que te gritan que no eres nadie porque para Dios eres un tesoro invaluable no aceptes que te digan no has avanzado nada no lo creas es que no has cambiado nada ¿a cuántos se los han dicho? pero ¿qué importa que te lo digan? cuando en tu intimidad sabes que estás teniendo un acercamiento con el que cambia vidas y que quizás el mundo quisiera verte no me entiende que es lo que quiere el mundo porque dicen oye cuando yo era drogadicto mira el perdido ese allá en la esquina tres días amanecido oye y ahora que no me ven igual me siguen criticando ¿qué quiere el mundo? el mundo no sabe lo que quiere comercial por eso es que Colombia necesita de Cristo hicieron una encuesta entre los presidentes latinoamericanos y Colombia le tocó el honroso lugar de tener el peor presidente latinoamericano por supuesto cuando hizo su posesión consagró su periodo presidencial a los mamos en la sierra a hacer un rito de brujería con los guayú y con los cogui supuestamente fueron los pastores un pastor fue a hablar a darle palabra pero una cosa es que te vayan a hablar de prosperidad y otra cosa es que te vayan a hablar de arrepentimiento son dos cosas diferentes a usted le conviene que le hablen de arrepentimiento la prosperidad viene por derecho propio si usted es trabajador si usted se esfuerza y si usted depende de Dios yo lo necesito profetizarte casa carros y becas para que digan wow yo vengo más rápido el próximo domingo no yo tengo que decirte lo que la Biblia enseña y si tú te rindes ante Cristo Dios te da un nuevo nombre y como Dios te da un nuevo nombre como Dios te ve una nueva condición Dios dice ahora está preparado para recibir lo que yo tengo para entregarle a mi hijo y a mi hija cuánto dan gloria a Dios apocalipsis con esto terminamos apocalipsis capítulo 2 versículo 17 oye que bendición cuando empezamos por Génesis empezamos en Génesis y hemos terminado la predica en Apocalipsis que rico cuando la palabra nos coge y nos dice oye mira es que por donde te metas yo quiero decirte que tengo algo nuevo preparado para ti Apocalipsis 2 17 y me gusta como empieza del versículo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe oye que tremendo misterio pero fíjate que empieza diciendo el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice si nosotros resumimos todo lo que hemos hablado en esta mañana podemos llegar a algo sencillo Dios te ha dado un nuevo nombre pero el que tiene que creerse lo eres tú Dios te nombra de un modo diferente tienes que creerlo tú y tú lo vas a creer y en la medida que tú lo creas tu fruto va a decirle a todos efectivamente es una nueva criatura Jesucristo no hace cristianos en serie hace cristianos en serio en la torre de Babel dejó de construirse con piedras talladas para hacer ladrillos y los ladrillos todos son iguales ese es un simbolismo del origen de las religiones la religión el religioso todos son iguales puede ser de una denominación o de otra denominación pero mientras sean religiosos son iguales dogmáticos carnales emocionales fanáticos cero vida del Espíritu Santo en ellos por eso todos actúan iguales si tú tienes pantalón eres del diablo yo no veo eso en la Biblia estábamos predicando en una campaña y después de un tremendo mover del Espíritu Santo se sube un carnal emocional al púlpito donde estaba predicando mi hija que estaba enferma fue a servirle al Señor el Espíritu se movió y este hombre viene a decirle a mi hija mira a ver la niña te dice que por qué tiene desaretes él no estaba mirando lo que el Espíritu estaba haciendo sino le tenía puestos los ojos a mi hija es un carnal yo dije wow así desafortunadamente está la Iglesia de Cristo pero debemos tener la esperanza y la confianza de que Dios está abriendo oídos en este tiempo que estén dispuestos a escuchar lo que Dios tiene dispuesto a decir porque la venida de Cristo está cerca esto es inminente pero desde que prometió que la gloria a Dios que no ha venido porque nos hubiéramos quedado un poco a vivir la gran tribulación dale gloria a Dios que no ha venido porque estuviéramos corriendo correteados por el anticristo escondidos una hermanita mandó un enlace antes de ayer de que en Inglaterra a los niños recién nacidos les están les están colocando el microchip a los niños recién nacidos y en esencia la intención es buena entre comillas porque como la tierra se está desgastando los recursos naturales entonces ya los registros civiles ya no van a estar en papel todo va a ser digital entonces a los niños desde que nacen listo vamos a digitalizarles toda la vida pero esto tiene un trasfondo muy profundo hacia allá va todo esto para que cuando el anticristo se posesione en la tierra sepa donde está cada quien en tiempo real oremos en este tiempo entreguemos realmente al Señor diciéndole a Dios yo quiero ser una nueva criatura porque es que a Dios no le conviene que tú seas nueva criatura a ti te conviene ser nueva criatura a mi me conviene ser una nueva criatura ponémosle para que para que el Espíritu Santo reafirme en nosotros nuestra condición de tener un nombre nuevo porque tener un nombre nuevo implica tener un Dios grande a favor de nosotros todos los que digan Cristo Cristo no son de Cristo aclaro y lo dijo Jesús no es necesario decir mucho hay que mostrar simplemente quien es el que vive en ti y el que vive en mí no necesitamos tener mucha parafernalia ni muchas teologías simplemente viva Cristo el Señor se encarga del resto cuánto le dan la gloria a Dios vamos a colocarnos sobre nuestros pies y y vamos a orar dándole a Dios toda la gloria y toda la honra porque Él se la merece que Él se la merece Gracias.